Para el cierre vamos con ella, Martina Rúa, la especialista del momento, la lees en sus libros, la ves en sus charlas, pero hoy con una charla nueva, recién estrenada para todos ustedes, Martu. Bienvenida, el cierre es tuyo. Muchas gracias, José. Qué alegría escuchar al equipo de La Nación Data con todo lo que están haciendo fuente de inspiración permanente. Creo que hemos tenido una gran mañana para pensar a la inteligencia artificial juntos y me gustaría algunas palabras para pensar lo que hemos recorrido esta mañana. Y les propongo un viaje. Nos vamos a China. Es junio de 2020. Hay una ciudad de la que mucho no hemos escuchado, Wuhan. ¿La habías escuchado hasta junio de 2020? Hay una inteligencia artificial que se llama Blue Dot que empieza a registrar cosas raras. Algo está pasando ahí. Las personas tienen más neumonía que hace un par de semanas. Y cuando esa inteligencia artificial empieza a dar data, las neumonías también tenían que perdían el olfato, el gusto y muchas terminaban el muerte. Dos semanas más tarde empieza a aparecer en Shanghái. Y dos semanas después la OMS por primera vez habla de un brote de una nueva enfermedad. Brote. Luego vino una epidemia. Y luego vino lo que todos sabemos. La pandemia de COVID-19. Dos semanas antes una inteligencia artificial había dado una alerta epidemiológica. Algo está pasando. ¿Qué pasa si tenemos la información antes? ¿Hubiese frenado la pandemia? No, seguramente no. Pero se podrían haber tomado decisiones con previsión. Esto es lo que pesó Diego Pereira. Un médico. Nos vamos a Argentina ahora. Empezó a ver cómo funcionó este algoritmo en China y se preguntó, ¿y si tuviésemos esta inteligencia artificial nosotros acá en Argentina? ¿Qué podríamos hacer? Y empezó a pensar, imagínate en el norte de Argentina. Si hubiese una inteligencia artificial que empiece a ver por qué las personas llegan con fiebre, dolor de articulaciones, un laboratorio bajo en plaquetas. ¿Podríamos saber con semanas de previsión si tienen dengue o no? ¿Cómo esto podría hacer que, por ejemplo, los ministerios de salud pongan las partidas para atender esto? Y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Diego Pereira trabaja en la clínica, en el sanatorio Güemes, en la ciudad de Buenos Aires. Es el sanatorio privado que más pacientes con COVID atendió en terapia intensiva. Y Diego dijo, yo tengo que usar esta inteligencia artificial para trabajar esta pandemia. Y lo llamó a Freddy Vivas. Hoy lo tuvimos en el evento. Freddy Vivas de Rocking Data le dijo, argentinizame este algoritmo. Necesito poner inteligencia artificial para poder con esta pandemia. Y en cuestión de semanas pudieron entender con dos semanas de previsión cuándo iba a ser el primer pico de la primera ola. ¿Se acuerdan? Septiembre 2020. Ellos pudieron ver lo que iba a llegar y desarrollaron un algoritmo que les permitió con el 98% de exactitud entender cuántos pacientes iban a ingresar a la UTI del sanatorio Güemes. Entonces, ¿para qué nos sirve la tecnología? ¿Cómo le cambió la vida a ellos? ¿La pandemia frenó? No. Pero el equipo del sanatorio se pudo decir, bueno, si uno se enferma, ¿quién va a estar? Se pudo organizar. Pudieron buscar más barbijos, pensar cuándo llegaban los respiradores. Entonces, la tecnología al servicio de la salud y ya no en China. Estamos hablando de aquí, de Argentina. Entonces, vos quizás estés pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? No soy médico, no uso inteligencia artificial. ¿Estás seguro que lo que haces no está siendo mediado por estas tecnologías? Pensá de vuelta. A ver, ¿qué profesiones tienen? ¿Sos docente? ¿Sos meteoróloga? ¿Sos ingeniero, laburás en el campo? ¿Sos periodista? ¿Trabajás en seguridad? ¿Sos psiquiatra? ¿Sos psicólogo? Tengan el trabajo que tengan. La inteligencia artificial está empezando a modificar cada vez más nuestras industrias. Y una buena pregunta que hoy nos podemos hacer juntos es, ¿cómo hago para entender cuáles son las acciones, las actividades que van a ser reemplazadas por esta inteligencia artificial en unos pocos años? Y les quiero mostrar algunos ejemplos para que vean que no es todavía una previsión, sino que tiene que ver con algo que ya está pasando en nuestro país. No sé si conocen esta firma, se llama EMI Labs, y está ayudando a contratar personas a través de una inteligencia artificial. Lo que ustedes encuentran acá es que ayer alguien me dijo en Twitter, me entrevistó una inteligencia artificial. Es posible que te empieces a encontrar con entrevistas hechas por estos algoritmos. Entonces, un mundo que se está modificando. Otro ejemplo, seguramente has comunicado o le has pedido algo a Boti, este bot de la ciudad que empieza a responder cada vez más cosas que necesitamos las personas para interactuar como ciudadanos. Gestión ciudadana, salud, movilidad urbana, denuncias, información, consultas y cuantas cosas más. Más ejemplos, psiquiatría. Sigmund es una empresa que lo que está haciendo es que los psiquiatras puedan contar con una inteligencia artificial que los ayuda a entender el discurso de las personas y entender con anterioridad cómo es que pueden acompañarlas mejor desde la medicación. Más ejemplos, vamos al mundo del marketing. Hablemos de Tecal, otra firma argentina, con ingenieros que han estudiado en la UBA. ¿Qué hicieron ellos? Se preguntaron cuáles son las publicidades que más se recuerdan, cómo son las imágenes, cómo se consumen. Y están cambiando el mundo del marketing a través de la inteligencia artificial. Y vos dirás, ¿y entonces por qué hoy es necesario hablar de inteligencia artificial? Hoy Freddy lo adelantó cuando comenzó su charla y nos toca hoy hacer este evento en una de las semanas más importantes en mucho tiempo para la inteligencia artificial. La UNESCO por primera vez hizo una norma mundial sobre ética e inteligencia artificial. 190 países miembros se pusieron de acuerdo. Y fíjense cómo cierra esto que va a empezar a darnos las bases de cómo vamos a usar la inteligencia artificial en las personas. Si educamos una nueva generación de consumidores digitales conscientes de sus derechos y con las habilidades de pensamiento crítico necesarias para navegar la esfera digital, estaremos empoderándolos para que exijan a las grandes tecnológicas a rendir cuentas y estaremos exigiendo que la inteligencia artificial sea desarrollada de forma humana y ética. ¿Qué les parece este compromiso? ¿Es lo mismo que exista o que no? ¿Y qué pasa en Latinoamérica? ¿Y qué pasa en la Argentina? Nosotros todavía no tenemos una norma federal y nacional que diga cómo tenemos que ir y cómo tenemos que pensar esa inteligencia artificial. Cuando vemos los principales puntos en los que trabajó la UNESCO hablan de protección de datos, hablan de la privacidad de las personas, de prohibir marcadores de vigilancia masiva, quizás te parezca muy lejano pero en China está ocurriendo, donde a las personas se les ponen multas o no y se empieza a ver con sus datos biométricos a través de inteligencia artificial, protección del medio ambiente y mucho más. Esa es una agenda urgente, no parece urgente, pero está cada vez más metida en cada una de nuestras profesiones. Y si no, fíjense lo que pasó en la pandemia. Una compañía decidió despedir a 150 desarrolladores por improductivos. ¿Por qué? Porque un algoritmo de inteligencia artificial dijo que no habían estado trabajando lo necesario en determinadas plataformas. Entonces, ¿podemos usar la inteligencia artificial para todo? ¿O cuál es el pensamiento crítico? ¿Cuáles son las habilidades que vamos a tener que desarrollar para que estas tecnologías realmente no sean una amenaza y nos ayuden a ir hacia adelante? Cecilia Danessi es abogada, es argentina y es una de las principales especialistas en inteligencia artificial y cuáles son sus posibilidades. Pero ella me decía, me parece Martu que tendríamos que empezar a poner este tipo de cartel. Que las personas sepan cuándo están interactuando con inteligencias artificiales. Que estemos atentos, que sepamos que esos datos han sido seleccionados de tal manera, por tal persona, que los están haciendo conversar de esta manera. Entonces, hay muchas posibilidades, pero también hay desafíos para entender estas inteligencias artificiales. Miren lo que pasó hace poco. COMPAS es el sistema que usan varias fuerzas de Estados Unidos para prever la reincidencia del delito. Lo que han encontrado una investigación de ProPublica es que el algoritmo fue totalmente discriminador con las personas negras sobre las blancas. De hecho, desde el MIT, del Technology Review, trataron de reescribir el algoritmo para que sea más justo y no pudieron lograr mucho por la calidad de datos y cómo estaban esos datos guardados. Entonces, parece que la tecnología tiene muchos desafíos de cara a lo que viene. Algunas cifras para que entendamos a dónde vamos. Se espera que la inteligencia artificial genere 4 billones de dólares de valor añadido ahora, 2022, año que viene. Por otra parte, cuando te fijás quiénes son las personas que hacen estas inteligencias artificiales, sólo el 22% de ellas son mujeres. Por otra parte, la extracción de datos y inteligencia artificial consume el 10% de la energía a nivel global. Son muchas las aristas que hoy tenemos que pensar juntos para entender la implicancia de estas tecnologías en nuestra vida. La inteligencia artificial y los robots podrían crear tantos trabajos como desplazarlos. Este es un informe que ya tiene cuatro años del Foro Económico Mundial. Se cree que cara del 2030 hay 30% de los empleos que hoy tenemos que no van a estar más. Pero hoy vimos durante toda la mañana la cantidad de empleos que se están creando a través de la inteligencia artificial y es ahí que tenemos que poner nuestro foco. Hace un par de años, Yuval Harari dijo, tenemos una nueva religión, que es la religión del dataísmo. Veneramos a los datos sin preguntar, desde la fe. Yo les propongo que luego de ver esta mañana todas las posibilidades que tenemos a través de la inteligencia artificial no veneremos a los datos desde la fe. Tratamos de conocerlos, tratemos de preguntarnos cómo es que queremos seguir adelante, que tratemos de qué información nos pueden dar, quién los guardó, cómo fueron agrupados, quiénes son las compañías que están buscando esos datos para luego ver cómo pueden jugar a nuestro favor. Y ojalá que hoy decía Givert a la mañana, le metamos tiempo en nuestra agenda a entender este tipo de tecnologías nuevas. Se vienen demasiadas siglas para aprender y tenemos que tener tiempo para entenderlas. Inteligencia artificial, redes neuronales, NFT, CRISPR, Quantum, no sé qué más quieren. Tenemos que pensar cada una de estas tecnologías, cuál puede ser su implicancia en nuestras industrias, en nuestros roles y cómo nosotros vamos a aprenderlas o al menos entenderlas básicamente para entender sus incidencias en nuestras vidas. Y cierro con esto, que a la inteligencia artificial le pongamos estas palabras al lado. Sustentabilidad, educación por sobre todas las cosas y una sigla que está de moda pero ojalá que llegue para quedarse que es DEI. Que seamos más diversos, más equitativos y más inclusivos a la hora de pensar cómo la inteligencia artificial no sólo son más negocios, sino es más calidad de vida para las personas. Unas ideas para pensar la gran mañana que tuvimos hoy de inteligencia artificial y José, te invito a cerrar este encuentro juntos. Muchas gracias Martu, muy lindo tenerte aquí. Gracias a ustedes por haber estado al otro lado. Parece técnico, suena como técnico, pero más de 160.000 reproducciones hemos tenido hoy con ustedes mirando estas tendencias que llegaron para quedarse. Son parte de nuestra realidad y abarcan las industrias más pero más disímiles. Y con esto también cerramos nuestro año de comunidad de negocios con las ediciones especiales. Fueron más de 30 encuentros que hemos tenido. Un placer haberlos tenido al otro lado. Y volvemos con todo en 2022 a levantar la copa y a decir aquí estamos con lo que viene y con un poco de oxígeno entre tanta grieta que lamentablemente atraviesa nuestro país. Gracias.